La esperada audiencia titulada Profundización de la crisis política y económica en Venezuela y sus implicaciones en los intereses de Estados Unidos y el hemisferio occidental, que hoy martes realizó la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado en los Estados Unidos, fue fuerte. Ahí el senador Marco Rubio, quien presidió la audiencia, cuestionó insistentemente el tratamiento que da el Departamento de Estado al régimen de Nicolás Maduro. Además, el representante del Departamento de Estado durante la sesión también testificaron funcionarios del Departamento del Tesoro y consultores y expertos de la situación venezolana, quienes la mayoría dejaron saber que Venezuela no tiene un sistema democrático, por más que Nicolás Maduro haya sido elegido por el voto popular. Obviamente, ante ello, lo conversábamos al principio de la pausa, se generan diferentes polémicas y sobre todo se ha generado una matriz de opinión particular en nuestro país, en Venezuela. Sí, hay una matriz de opinión en Venezuela y hay una matriz, o sea, Venezuela nunca había sido tan importante para la política interna y para la política exterior norteamericana. Porque no solamente la matriz se ha creado entre lo que es Estados Unidos y Venezuela, también hemos visto cómo otros países del hemisferio, entre esos, lo que es la Unión Europea, también ha elevado su voz, no para decir que Venezuela o que el gobierno venezolano es un peligro para la Unión Europea, pero está en la palestra pública. En todo caso, Margallo dijo que no, que es el canciller español, que es quizás la voz más oficial del gobierno español, a pesar del insulto de fascista, de franquista. Tenemos a Sonia Short, periodista y analista, ella está en la capital de los Estados Unidos. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo desde Washington para ustedes allá. Coméntanos por qué ha resultado tan importante Venezuela, que es elemento de discusión en los más importantes foros políticos de este país, comenzando por el Congreso norteamericano. Bueno, obviamente hay una relación, un intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela que data, que va de muchos años atrás, obviamente. Venezuela siempre ha sido uno de los más confiables suplidores de petróleo para Estados Unidos en el pasado y obviamente Estados Unidos para Venezuela es uno de los principales mercados. Entonces, aparte de eso, pues hay una relación comercial que se ha establecido a lo largo de todos estos años. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? Venezuela, hay que recordar que fue exportadora de democracia en el pasado. En Centroamérica la presencia de Venezuela fue muy importante. Entonces, pues ahora un poco la situación se ha revertido, sobre todo por la situación tensa que hay con Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos está un poco preocupado porque Venezuela ha logrado consolidar un cierto eje dentro de algunos países de América Latina y obviamente eso preocupa. Ahora, decir que Venezuela es una amenaza, pues los que estamos aquí sabemos que eso fue un lenguaje interno para poder implementar las medidas del presidente Barack Obama. Pero en realidad, pues obviamente no es una amenaza como tal para la seguridad. Ahora bien, dicho esto, es importante comentar que inclusive dentro de uno de los aspectos de los que se habló en el Senado esta mañana fue la relación que ha empezado a cultivar Venezuela, países que son considerados amenazas. Por ejemplo, Irán, que uno de los funcionarios del Departamento de Estado ha interpelado, pues dijo que sí, que el Departamento de Estado sigue muy de cerca esa relación. Hasta ahora solo se trata de intercambios comerciales. No se sabe hasta qué punto hay un intercambio de inteligencia, pero que eso sí preocupa a Estados Unidos. Obviamente también la presencia o la creciente presencia de Rusia en las relaciones con Venezuela. Otro país que realmente ahorita pues están en una situación un poco de tensión también con Estados Unidos. Entonces es obvio pensar pues que Estados Unidos está bastante preocupado, ¿no? También en el plano internacional. Ahora, Sonia, hemos visto que de alguna manera tanto el Congreso, dominado por la mayoría republicana como la parte ejecutiva a través del presidente Barack Obama, tienen algún punto en común. Sin embargo, veíamos hoy al senador Rubio dentro de esta audiencia llamada la profundización de la crisis política y económica de Venezuela y las implicaciones que tiene. Veíamos señalar que el Departamento de Estado no ha dado el mejor tratamiento a la situación. Él cuestionó al Departamento de Estado en esto y también hablaba de la injerencia de Cuba en Venezuela y que la manera como también estaban tratándose las relaciones Cuba-Estados Unidos no eran las más adecuadas ante la situación que se está generando dentro del hemisferio. Pareciera que hay puntos de coincidencia pero también de disidencia aún ante este tema con Venezuela, Sonia. Yo lo que creo es que no hay un acuerdo, digámoslo así, en cuanto a cuál es la política a seguir en relación a Venezuela. Y hasta cierto punto pareciera pues que aquí los hubiese agarrado un poco de sorpresa y no han sabido reaccionar a tiempo. No hay una política como proactiva y están como tratando de explorar diferentes vías. Obviamente una de las discusiones era la conveniencia de aumentar las sanciones. Dicho esto, las sanciones, obviamente, la aclaratoria es que las sanciones no son ni a Venezuela, ni al pueblo, ni siquiera al gobierno. Son a unos funcionarios que se considera que han cometido violaciones de derechos humanos y han incurrido en actos de corrupción a individuos, no al gobierno. Lo que pasa es que la aclaratoria viene porque el gobierno de Venezuela, pues haciendo uso de estas sanciones, está diciendo que es Venezuela la sancionada. Es un poco para amalgamar la opinión pública en el país para que se vea como que Estados Unidos está agrediendo a Venezuela. No es así. Son sanciones individuales. ¿Qué se busca con esto? Llamar la atención de lo que está ocurriendo en el país. Porque Estados Unidos, la idea no es que actúe solo, sino que actúe con el concurso de la comunidad internacional. Ahora, lamentablemente, hay muy pocos países que se han unido a... que han alzado su voz como para señalar qué es lo que está pasando en Venezuela. Sonia, y quería abundar un poco en esa misma línea de preguntas que te ha hecho Yaxu con el tema del eje. ¿Se va a elegir mañana el secretario general de la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos? Si se le ocurre presentar un candidato, va a salir derrotado. Por lo tanto, no va a presentar candidato. ¿Qué estamos viendo acá? Que los Estados Unidos, en su otrora patio trasero, ya no es ni siquiera el patio trasero, sino que le salió tremendamente respondón. Hay muy pocos países alineados con Estados Unidos en Suramérica. Pudiéramos decir, no incorporo a Centroamérica en esto, excepto Nicaragua, pero sí, en Suramérica hay un eje alba, una sur muy fuerte, que ha dejado a Estados Unidos en debilidad en el subcontinente. Por una parte, Estados Unidos, pues, está recogiendo un poquito los frutos que ha sembrado. Y es que siempre se ha dicho, pues, que Latinoamérica no era tan importante en el sentido de que siempre había otras prioridades para Estados Unidos, para Washington. Y ahorita, pues, Estados Unidos se ha dado cuenta, pues, que no tiene eco, o sus llamados no tienen mucho eco en América Latina. Centroamérica es otra situación diferente, pero prácticamente se habla de cuáles son los aliados de Estados Unidos en América Latina. Colombia es el principal aliado. Y también Colombia, aun cuando no sea un rol tan público, está jugando un papel determinante también llamando al diálogo democrático. Porque Colombia es uno de los más interesados en el continente en que las cosas en Venezuela se arreglen. Porque todo lo que pase, todas las crisis que pasen en Venezuela, las va a sufrir Colombia también. Primero por la vecindad y segundo que no hay que olvidar que Venezuela forma parte de los diálogos de paz con la guerrilla en La Habana. Entonces tiene mucho que decir. Ahora, Sonia, hemos visto la ley ya aprobada, promulgada. Vimos ya el tema a través del Ejecutivo del decreto que dicta el señor Barack Obama. El hecho que el día de hoy se haya realizado una audiencia con mucho seguimiento a nivel internacional, en donde se hablaba justamente de esa crisis política y económica de Venezuela y los intereses de los Estados Unidos, ¿tiene otra repercusión más allá de traer a la palestra pública y mantener en el día a día la situación venezolana? Bueno, obviamente, un poco la idea era pasar revista a cuál es la política de Estados Unidos hacia Venezuela y si es necesario algún cambio. Y no hay que olvidar que ahorita, en pocas semanas, ahora en abril, se va a realizar la Cumbre de las Américas. Y lo que en un momento se pensaba que iba a ser, pues, el presidente Barack Obama iba a llegar como la estrella de rock, luego de que decidió iniciar una apertura o un cambio de política hacia Cuba, pues ahora la situación no está muy clara. E inclusive, durante la audiencia hoy, uno de los funcionarios del Departamento de Estado que estaba presente dijo que una de las prioridades para el presidente Obama en la cumbre va a ser Venezuela y que va a llamar porque está interesado en buscar aliados para promover un diálogo constructivo y democrático en el país. Ahora, Sonia, pero aparentemente no consigue eco el presidente Barack Obama en ningún gobierno, ni siquiera el señor Peña Nieto hace referencia. Los canadienses muy lejanos de la problemática americana, si se quiere, hacen señalamientos también de un perfil un poco más alto, pero sin mayor influencia en el continente. Y hay un elemento que yo veo con cierto detenimiento, que es la presencia cada vez más activa del factor Putin de Rusia tratando de mover la geopolítica hacia este subhemisferio que hoy parece que es tierra fértil para el antiamericanismo. Bueno, la situación de Rusia es un poco, le está devolviendo la moneda a Estados Unidos en el sentido que, pues no solamente Estados Unidos, pues digamos que la comunidad occidental se ha metido un poco o muy de lleno para hablar en la situación de Ucrania. Y pues obviamente eso Putin lo ha visto como una amenaza y ahorita pues él quiere devolverle un poco eso en la política exterior y por eso está utilizando un poco la situación de Venezuela. Bueno, agradecemos enormemente... ...la crisis. Agradecemos enormemente, Sonia, que nos hayas podido atender, Sonia Schott, periodista, desde la capital de los Estados Unidos, desde Washington, hablando un poco dentro de ese centro de poder político, lo que allí se está manejando, lo que se espera, sobre todo dentro de las relaciones de Estados Unidos-Venezuela. Y lo que ha cambiado la política norteamericana, ¿recuerdas a John Maito, que fue el primer embajador que tenía Chávez hace 16 años, era el embajador en Venezuela? Él decía que Chávez era un tipo súper simpático que nunca iba a hacer lo que decía. Y fíjate cómo logró controlar totalmente el subcontinente. Pausa. Ya regresamos.